Esta vez nos han traído unas peonías de un libero especialista alemán que difieren bastante de lo que nosotros solemos vender. Ya os recuerdo que hay tres tipos, tres grandes grupos de peonías. La peonía arbórea, que es una peonía de árbol, que es la que hace tronco, que sería un ejemplo, sería esto, ¿de acuerdo? Es una peonía arbórea, donde digamos que la parte aérea sobrevive y durante el invierno no se muere, siempre está bien. Y esta es la típica peonía arbórea que nosotros solemos traer de Holanda, que está injertada sobre una peonía subfruticosa, ¿de acuerdo? O una lactiflora, una de las dos. Entonces esta está injertada. Para que veáis un ejemplo, un ejemplo de cómo se injerta, este es un modelo, este es un modelo que está, lo veis, que es una raíz de una peonía lactiflora. Y aquí se injerta, en este caso, ¿veis? El injerto, pues por lo que sea, no brotó y se quemó o se estropeó. Y esta es la peonía arbórea que se injerta sobre la lactiflora. Esto es lo más común, ¿de acuerdo? Que tenemos en el mercado. Pero este año nos han venido una cosa completamente diferente, que son las peonías arbóreas, o sea, que hacen una estructura, un grupo, pero injertadas sobre su propio pie. Estas no vienen de las, no es una peonía, no está injertada sobre, no es una subfruticosa, sino que es una peonía, vamos a resumirlas, en vez de ser chinas, son japonesas. Fijaos qué pedazo de peonías, esto son peonías arbóreas, o sea, de árbol, injertadas, autoenraizantes. No están injertadas, ni tienen, son, ni tienen, no están, no están, digamos, injertadas sobre la lactiflora. Así que, es otro modelo de peonía. Estas son y toth, y lo mismo, la y toth, recordad que la y toth es una mezcla entre la peonía arbórea y la, y la, y la, y la peonía arbustiva, ¿de acuerdo? Entonces, la y toth, ya hablamos en otro vídeo, creo, que era una peonía que tenía que reunir las mejores características de ambas peonías. Entonces, fijaos qué pedazo de peonía más bonita, un montón de ojos, ¿sabes? La verdad es que hemos intentado traer unas poquitas de cada variedad, no muchas, porque van muy escasas en el mercado, pero bueno, yo creo que para la gente aquí en España que se, que le gustan las peonías, pues yo creo que será suficiente. ¿Qué? Gracias.